¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas y hoy es viernes, viernes de noticias, de chismes, de filtraciones, así que el vídeo de hoy está muy pero muy interesante pero vamos a comenzar con este sorteo, en el comentario fijado hay otro sorteo distinto en el canal de Saori Gaming para que participes porque este es el nuevo módulo para los titanes, digamos que es una versión 2.0 del Caníbal Reactor si lo llevas al máximo vas a hacer 35% de daño a los titanes y 15% de daño a los robots bastante interesante este módulo, aunque yo ya tengo mi opinión totalmente distinta porque ocupo otro titán a mí me gusta el titán Mugomets y me quedo, me quedo con el Caníbal Reactor tengo mis, digamos, mis opiniones porque yo utilizo el titán Mugomets simplemente para destruir titanes no utilizo un luchador, así que esto le funciona muy bien al luchador, al menos Titán Artur muchos titanes les funciona, pero yo me quedo con el Caníbal porque a mí me encanta destruir un titán de un solo ataque ok, fíjense, las noticias de hoy están interesantes y déjame los comentarios si te recuerdas que yo te lo dije yo se los dije, gente, se los dije cuando el juego intentó nerfear las lanzallamas yo les dije que seguro es que venía una meta de corto alcance posiblemente escopetas porque todos los años sacan escopetas o algo de corto alcance si, y no me equivoqué, así que si te gusta esta clase de videos informativos dale like y suscríbete al canal que eso nos ayuda bastante ok, vamos a comenzar con algunas cosas por allí mucha gente tiene unas fallas en su celular si, el celular casi que explota no lo deja jugar, no lo deja entrar a batalla le sale una pantalla negra, bueno hay soluciones que puede ser que te sirvan que es eliminar la aplicación volver a instalarla si, posiblemente te sirva hay otra solución que es que tu celular tenga más de 30 GB de espacio libre en la memoria del celular no en una micro SD si, y bueno si todavía te siguen todos estos problemas ¿qué vas a hacer? vas a abrir un ticket en el soporte del juego diciendo que tienes un problema explicas cuál es tu problema colocas allí algún video algún pantallazo del problema y vas a colocar qué dispositivo estás usando si, completamente las características porque hay algunos dispositivos que tienen 6 de RAM o lo tienen 8 bueno, la cuestión es que coloques todas las características de tu dispositivo y abras el ticket para que ellos vayan solucionando recuerden gente que Android tiene muchísimos celulares y cada marca personaliza el sistema Android así que bueno es un poco más difícil solucionar ok hay otros problemitas por acá con la interfaz del juego si tienes problemas de todo eso haz el ticket para que el juego pueda dar soluciones ok fíjense que vamos a comenzar con esto que me ha dejado como pensativo si va a venir este robot nuevo prácticamente prácticamente le voy a poner este video y luego vamos a ver de qué va porque yo vi esto y me acordé de las guerras de las galaxias el robot este que se hace bolita y sale y ataca casi es la misma vaina parece un Pokémon también bueno no sé qué pensar pero lo que sí me dejó pensativo son las características porque viene a volverse meta como tan que como tan que así que qué hay que hacer bueno primero que todo pues no alarmarse porque el Fenrir es tremendo tanque y vamos a ver de qué va esta vaina si fíjense va a poder caminar en cuatro patas disparar rodar y va a formar una armadura casi impenetrable esta parte no me gusta porque cuando dicen eso es que suena que va a estar chetado y no me gusta a mí no me gusta los robots que tienen demasiada ventaja a pesar de que me los regalan utilizo uno y de vainas y me gusta cómo cómo lo manejo sí ok fíjense va a dar vueltas con mayor velocidad o sea ya los robots tienen tantas habilidades que ya no me sorprende sí ya no me sorprenden ya un robot nuevo tiene que tener cinco o seis habilidades porque si no no se va a volver meta sí pero fíjense va a estar protegido con un escudo aegis sí el que es de color amarillo cuando está en el modo caminar digamos que eso no lo hace OP porque está el Siren está el Harpy está el Fafnil todo eso traspasan los escudos así que eso no me impresiona pero fíjense esto cuando se vuelve una bola sí cuando se vuelve en una bola de Pokémon va a tener una tonelada de puntos de defensa qué carajos significa una tonelada esto es una traducción de Google pero no sé ya eso me da miedo ya eso me da miedo no sé qué carajos pasa con esto de una tonelada y lo que me da miedo es que como vimos cuando se convierte en bola todavía tienes las benditas armas tiene las benditas armas así que también puede hacer daño fíjense aquí va caminando ahí supuestamente tiene un escudo aegis y se convierte en bola y todavía tiene las armas ahora no sé si las armas van a funcionar cuando está rodando ojo no lo sé por aquí no lo veo no lo veo así que será interesante probarlo en el test server de este fin de semana gente en el test server de este fin de semana sí ok esto del giveaway es sencillo recuerda en el comentario fijado está el sorteo de saori acá en este video solamente tienes que dejar tu ID y tu plataforma sí y anexa allí a que titán se lo vas a colocar ok bueno digamos que va a tener va a tener acá lo que tuvo el golem en cuestión de armas sí está bien una pesada una mediana una ligera está bien está bien pero fíjense lo que va a venir con el robot una nueva escopeta yo les dije que venía seguro una meta de corto alcance este juego siempre sucede lo mismo porque es un ciclo es un ciclo así que dejen de andar teniendo dos saegen dos harpy porque aparte de todo andan manqueando literal en las batallas no van por malizas el harpy y el saegen es el nuevo roch y nadie va por malizas así que dejen de estar manqueando con esos robots pero esto va a funcionar se va a llamar así en español las nuevas armas van a ser tipo escopeta y va a venir toda la familia toda la familia al parecer fíjense que van a ser proyectos acá proyectiles explosivos unas escopetas con proyectiles que van a explotar con este efecto muy similar supongo a las que explotan ya que tenemos en el servidor pero bueno funcionan de cerca porque son escopetas al menos que salgan como salieron en su momento la halo y eso que te mataban a los 500 metros si no sé de qué va esto pero aquí dice no es exactamente una escopeta pero aquí arriba dicen un conjunto de escopetas nuevas más claro imposible yo quede claro no son escopetas pero si son escopetas déjame tu opinión en los comentarios la cuestión es que esto obviamente que va a venir con el robot nuevo porque va a funcionar de corta distancia un tanque y obviamente que mi Fenrir le va a ir mejor quizás con estas escopetas hay que probar esta era la razón por la cual querían balancear las lanzallamas gracias que no la balancearon de verdad porque bueno puedo utilizar las lanzallamas yo todavía utilizo las lanzallamas desde siempre son las armas que he utilizado en mi hangar creo que desde siempre así cuando fueron nerfeadas me siguió gustando mucho y las seguí utilizando porque esas armas fueron nerfeadas hace tiempo si bueno gente de verdad que me despido con el nuevo Pokémon acá vamos a verlo déjenme sus opiniones de todo esto y no se les olvide participar este sorteo se acaba el próximo miércoles si cae 16 para que tengan chance de dejar su ID y su plataforma si recuerden que Pinceladas tiene junto a Saori un documento donde aparecen todos los ID es una lista de todos los ID de todos los que han ganado algún sorteo para que ustedes sepan que no la gente no gana seguido porque hay personas que dejan esos comentarios siempre ganan los mismos pero no no siempre ganan los mismos y ahí está el documento se les quede gente bye 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 Gracias por ver el video.